Música Muy buenas gente que tal estamos Soy Trabatutos y chicos bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Minecraft y chicos hoy nos encontramos En un nuevo video de Bed Wars y tengo que deciros una cosita Y es que supongo que habéis visto el primer video De hoy en el que bueno ha sido un poco espectacular Porque ha sido un vlog, un vlog un poco extraño Un vlog un poco No sé, algo que no había subido nunca Pero espero que os haya gustado muchísimo, que os haya quedado bastante claro Y estamos en Bed Wars que no paran de cancelar la partida Así que hasta que no empiece Pues yo no puedo empezar a grabar Así que chicos en cuanto entremos en la partida Vosotros podéis ir dejando Vuestro like y yo pues Bueno espérate, 5 5, 4, 3 2, 1 Está empezado, ha empezado, ha empezado Vale voy a coger aquí todo, todo Porque todo esto es mío Comprendéis, ¿no? Todo esto, o sea Al final no he tenido que cortar el video Porque me ha dado tiempo a empezar Menos mal Pues nada chicos Estamos en Bed Wars Vamos a ver que tal se nos da Y como digo Espero que reventéis el botón de likes Espero que lleguéis a esa meta de 5.000 likes Porque chicos Estoy seguro que lo vais a conseguir Y bueno Hoy estamos en Digamos ¿Cómo decirlo? Estamos en Viernes No, hoy es viernes ¿Cuánto vale? 12 de oro Me cago la leche Hoy es viernes Y bueno Espero que disfrutéis muchísimo De este fin de semana Que viene Porque la verdad Que le tengo bastantes ganas Vale, he cogido demasiado hierro Y ahora no tengo para una espada O sea Perfecto Perfecto Vale Ahora sí que tengo Vale, pues voy a pillarme Yo creo que la espada de piedra Ahí está Y me gustaría pillar el oro Para pillarme el hierro O sea, me encantaría pillar Ir de hierro O sea, me encantaría Pero este tío No sé Lleva aquí media hora Y no me deja pillar oro Por favor Solo me hacen falta 3 de oro Pero bueno Yo creo que Yo creo que sí que me da Venga, va Vamos, vamos Tengo 9 Necesito 12 Compañero Fuera de aquí Vale Vale, ahora sí Ya está Vale, ya está Ya tengo el oro Ya tengo el oro Ahí está Voy de oro Perfecto Pues ahora sí Que nos vamos Y vamos a ver si vamos al medio Porque mi compañero ha ido Cosa que tengo que decir Y yo Estoy O sea, quiero matar a mucha gente ¿Vale? O sea, quiero matar a mucha gente Pero a la vez Quiero, digamos Mejorar mucho las cosas Compañero Esto es mío Este es mío Que te quede claro Este es mío A ver, me soltas la ameralda ¿Cuándo? 5 4 3 2 1 Ahí está Para mí Vale, compañero Pues esa es para ti Esta es para mí Y yo lo que voy a hacer ¿Vale? Va a ser un puente Un puente Y diréis ¿Dónde? Pues voy a hacer un puente Diría que allí Pero como Es que mira Los rojos O sea, los rojos han hecho puente A los dos generadores de diamante ¿De qué van? Qué avariciosos que son Aunque creo Creo que no debería No debería hacer el puente Desde aquí ¿Por qué? Pues porque el puente Debería estar Desde mi isla Básicamente pues para Para tenerlo más cerca No tener que irme hasta allí Y luego, ¿sabes? En plan No sé Lo veo un poco Tontería Pero bueno Espérate Porque me encantaría Llegar al generador de diamante Pillar los diamantes Y intentar mejorar algo Aunque sea protección No Vale Me acaban de tirar Una bola de fuego Y la he esquivado O sea, no la he esquivado La ha fallado él ¿Vale? O sea, la ha fallado Menos mal Espérate porque ahora tengo miedo Me va a tirar otra Y me voy a reír un rato Vale, corre 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 Cuidado No, no está Vale, vale Hemos llegado Hemos llegado Perfecto Pues voy a pillar esto Ahí está Tenemos un diamante Y voy a volver corriendo Corre, 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 corre Corre, corre Y lo que voy a hacer ¿Vale? Es guardar estas dos cositas En mi cofre de ender Aquí está Perfecto Y lo que voy a hacer va a ser Corre, corre Voy a ver si puedo pillar unas tijeras Y diréis ¿Para qué? Este tío ¿Te vas a mover del sitio? ¿Vas a estar aquí todo el saltísimo rato? O sea, ¿me lo explicas? De verdad No lo entiendo Por favor Déjame Déjame algo Déjame algo Tú, vete Vete de aquí Vete Vete Que quiero hierro, tío Quiero hierro Si es que necesito 10 de hierro solo Solo necesito 10 de hierro Por favor Ojo No, no No, no, no Pero el verde este Ha venido y nos ha tirado Creo que tiene un palo Creo que tiene palo De empuje Así que cuidado Espérate No, no De hecho es que creo que le pegas Y ni se mueve Vale A ver ¿Qué? Me voy y sigues aquí todavía ¿No? Muy bien Estupendo Eres un crack Vale, venga va Solo me hacen falta Vamos Uno más Uno, uno, uno más Ahí está Gracias Gracias No, 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 no Ojo 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 Uf, chaval Uf, chaval Como acabo de salvar la cama Uf, chaval Como acabo de salvar la cama Madre mía Es que, es que En cuanto he escuchado la bomba Digo Ya ¿Qué estabas mirando? Para ahí arriba Tonto ¿Qué, qué, qué estabas mirando? Compañero Vale A ver Ahora necesito esto Cuarenta O sea, cuarenta que vale ¿Sabes? Cuarenta Vale, ¿para qué quiero esto? Pues voy a romperles el puente ¿Sabes? O sea, no voy a dejar que se acerquen No pienso dejar que se acerquen De hecho Voy a pillar esto Ahí está Ah, tú Pues, amigo Voy a tolerar a mi compañero Pero bueno Yo lo siento en el alma No puedes volver Lo siento No, no Te sacrifico por el equipo Lo siento Te sacrifico por el equipo Ah, ha roto la cama de Ah Ah, 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 vale Ah, vale Ha, ha roto la O sea ¿Puede ser que tengamos ante nosotros Al mejor jugador de Bedwars de la historia? A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Cómo lo mate? ¿Te imaginas que los mata? Se ha cargado O sea, les ha roto la cama Y ha matado a uno Oye, GG En serio Muy, muy bien Y yo, y yo aquí Menospreciando No, no GG Lo ha hecho muy bien Vale, tenemos Cuatro diamantes Más uno que tengo yo Allí en mi isla Eh Corre, 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 corre Esto Han roto nuestra cama, ¿verdad? O sea Ha venido un maldito verde Desde aquí Y ha hecho Y nos ha roto la cama Pues no me ha aparecido La notificación De que se De que nos han roto la cama Si estás aquí todo el rato Compañero ¿Cómo se puede ser tan inútil? ¿Cómo? Me lo explica alguien Porque no lo entiendo ¿Soy yo? O Yo, yo creo Ah, no Creía que antes Antes, vale Esto se podía buguear O sea, antes podíamos buguear A la aldea, ¿no? Pero Pero yo que sé O sea O sea, tú eres Tú eres un poco retramonger O sea, en serio Es que es un poco retramonger Te lo juro Le he hecho un montón de fotos Porque este tío Va a ser el protagonista del vídeo O sea, vas a salir En el En la portada del vídeo O sea, vas a ser El anfitrión Vale Voy a mejorar Yo creo que Vamos a ponernos Protección 1 En la armadura Yo creo que es lo mejor Y todavía sigues aquí ¿Tú pretendes moverte del sitio? Te lo digo Te lo digo ¿Pretendes moverte? Porque yo creo que no Eh, ¿soy yo? ¿Esto es nuestro? Sí Vale Cuidado Ojo 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 Que si nos rompen la cama Nosotros morimos A ver Mira, mira ¡No! ¡No! ¡Alfonso! ¿Por qué? Eres un Mala pécora Eres un mala pécora Ah, me Vas a Que viene Viene todo Viene a poner ¿Qué? ¿Qué pretendes? A ver Vale Vale Ah, y desaparece Pues muy bien O sea, compi Que viene con una fe Que no se la cree Ni él mismo O sea, madre mía No sé O sea, venía con una fe Increíble Pero bueno Voy a pillar esto A ver si me deja ya Mi compañero y vecino ¿Verdad? Ya me dejas, ¿no? Ya te has cansado De estar en el generador Muchísimas gracias De verdad que te lo agradezco Eh, vale Pues llevo 0 kills todavía O sea O final kills Vale, vale Las kills Vale, vale Ya lo entiendo ¿Veis a la derecha Que pone kills 0 Y final kills 1? Vale Pues final kills Supongo que significará Que es como la muerte Definitiva Es decir Esas son las kills Que llevas Cuando Lo has terminado de matar Cuando ya no tiene cama Por así decirlo ¿Vale? Entonces Eso mola Eso mola Y kills normales Es decir No he matado a nadie Que siga vivo Creo que lo he explicado Bien entre comillas Pero bueno Eso Que ya está Vale Voy a venirme ¿Por qué? ¿Por qué me tapo? Voy a venir aquí Corre Corre Los verdes tienen cama Los verdes tienen cama Voy a coger esto ¿Vale? Cojo el El queridísimo El queridísimo Diamante Vengo por aquí Les voy a romper Un poquito esto Cuidado porque Me va a tirar una Una bola de fuego O sea No sé por qué Lo estaba Me lo estaba oliendo Que me iba a tirar una bola de fuego Pero ya veo que no Vale Rompe Rompe Y rompe Vale Si quieren venir Pues se van a cansar un poquito Vale Tenemos aquí Madre mía Que llevo seis esmeraldas Ahora mismo encima Seis esmeraldas aquí Y aquí tienen que haber otras Cinco ¿No? Madre mía No, no Una solo ¿Cómo habían tantas esmeraldas allí? Madre de Dios Vale, vale Pues lo que voy a hacer O sea Lo que voy a hacer es Yo creo Aguantar una más En plan Pillamos esta por aquí Voy a coger la otra otra vez Y voy a Voy a O sea Voy a chetarme full diamante O sea ¿Quién queda? Queda un rojo ¿Vale? Y dos verdes Y amarillos Quedamos solo dos Que se ve que uno de nosotros Pues ya Ya ha pillado Vale 40 segundos Para el siguiente Para el siguiente Para el siguiente Tanda de esmeraldas Me da bastante pereza Compañero Has hecho un puente Hasta los verdes Los cuales son capaces De venir a matarnos En cualquier momento Pero bueno Te lo perdono Porque eres un crack Vale Voy a coger diamantes de aquí Corre 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 Ahora me gustaría mejorar la espada Vamos a intentar ponernos Sharnes 1 Y este tío lo que acaba de hacer Es mejorar el El Maniac Miner Es decir Tenemos Haste ¿Vale? En el pico Es decir Picamos mucho más rápido No sé yo No sé yo si me termina de gustar No sé yo si me termina de gustar Pero bueno Voy a coger un arco Yo creo que con este me sobra Y con esto tenemos Vale Tenemos flechas Ahora esto aquí Ahora esto aquí Con 5 Diamantes Dime que puedo mejorar lo de la espada Son 8 Me cago en su prima del pueblo Pues no sé cómo hacerlo realmente Se están peleando Ganará Ganará Morirá Morirá Ganará Ganará Morirá Madre mía No sé Ha muerto Lo tira Lo ha tirado ¿Has tirado? Lo has tirado O ha huido Ha huido No te has atrevido a ir detrás de él Vale Pues me hacen falta 8 diamantes Para mejorar Nuestras espadas A nivel O sea Para ponerle Sharnes 1 Voy a poner si tiene Voy a ver si tiene Un diamante Así tiene un diamante Y podemos mejorarlo Aunque me quedan 10 segundos Para que esto Termine Y poder conseguir un diamante Y tener 8 Y poder mejorarnos la espada Así que tampoco me voy a preocupar Pero bueno 5 4 3 2 1 Y ahí está Vale O sea Nuestro compañero Acaba de matarlo otra vez A este pavo O sea Es un crack del mundillo Es un crack del mundillo Podría Le troleo Le troleo ¿Queréis que le Le troleo? De verdad Atentos a esto No sé si esto se puede Pero ahora cuando Cuando Ojo Madre mía ¿Cómo has fallado compañero? ¿Cómo has fallado? ¿Cómo has fallado? Ojo que tiene Ojo que tiene No, no Uf chaval Que tiene una espada de 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 diamante Tú no ayudes No vaya a ser que pase nada Ahora lo voy a trolear Ya veréis como Ya veréis como lo voy a trolear De hecho lo voy a hacer ahora De hecho lo voy a hacer ahora Atentos No me matéis ¿Vale? Sé que Mira Trollero tutos Vamos a hacerle Vamos a hacerle honor Vamos a hacerle honor A nuestro nombre Vale Vale Ha salido mal Ha salido mal O sea Yo creía que iba a ir de otra forma Vale, vale, vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos a intentarlo otra vez Yo creo Yo creo que lo puedo conseguir De alguna forma Yo creo que de alguna forma Voy a conseguir trolearle No No, 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 no No, 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 no No sé cómo acabo de hacer eso Madre mía Qué susto me has dado Creía que eras malvado O sea En serio Esto no es sano Me han puesto muy nervioso Vale Voy a mejorar lo de la espada Va Dame Dame Ahí está Gracias Vale Me gustaría pillarme Una espada de diamante La cual puedo Ahí está Y me gustaría pillarme también Eh De diamante todo O sea Voy totalmente de diamante Ahora mismo Mira esto Ah, no Eh ¿Cómo que no voy de diamante? Ah, que me falta una Me falta una esmeralda Estupendo No tengo Me falta una esmeralda No puedo ir de diamante A ver, amigo Voy a dejar que Ojo, no, no Que me mata a mí Amigo, amigo Uh, chaval Pero, 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 pero Bueno Mi compañero no me ha O sea, por favor ¿Qué es esto? Lo voy a matar Como sea, eh O sea, atentos Atentos a esto Atentos a esto A ver si puedo ahora A ver si puedo Vale Hello Darkness, my old friend I've come to talk with you again No, God No, God Please, no 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 No